La unidad básica de producción cooperativa Celia Sánchez Manduley es una de las bases productivas más aportadoras del municipio de Pilón con las producciones de plátano. Bueno, lo primero que ha existido aquí ha sido consagración. Los trabajadores, la fuerza laboral que ha sido estable, se ha estabilizado, se han aplicado correctos sistemas de pago que han influido mucho en que se eleven las producciones y por otra parte el sistema de riego que ha sido celosamente cuidado por nuestros trabajadores, que hoy es uno de los pocos microye que existe en el país con esta, por lo menos dedicado a la siembra de plátano. Son muchas las experiencias vividas durante estos años con excelentes rendimientos en el plátano fruta, con más de 40 hectáreas y varias fincas ubicadas en todo el Consejo Popular. Después de que se fundó la cooperativa nosotros fuimos incorporando varias fincas, nosotros fuimos incorporando varias fincas, no solamente, esta fue la primera finca, pero a partir de ahí se incorporaron la finca número 2, que está en la zona de Mota, la número 3 que está en la zona también de Mota 2, la número 4 en la zona de Portillito y la número 5 que fue más recientemente la última que se constituyó. Y estas fincas poco a poco se han ido incorporando con grandes rendimientos, con grandes rendimientos que inclusive ya algunas de esas fincas ya no son con riego microye, son con riego superficial y están dando muy, muy, muy buenos rendimientos. Nosotros pensamos que a medida que nosotros estabilicemos ya completamente la producción en todas estas fincas, pues estamos en condiciones de incorporar nuevas tierras, nuevas para ponerlas a producir como está establecido. Cada año las producciones del gran enano como es conocido este plátano, asciende a más de mil toneladas, las que se distribuyen o comercializan dentro y fuera del municipio. Nada que el hombre cubano no pueda resolver, pues queda demostrado que con o sin fertilizantes, materia orgánica para el tratamiento a las plantaciones, estos hombres del campo continuarán obteniendo resultados superiores a pesar de las escaseces producto al férreo y recrudecido bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Ellos sumarán para lograr exportar el famoso plátano del microye pilonense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.